¡Aplausos! ¡Hiero! ¡No, no! ¡Qué siguiente! ¡Arrieta! ¡Me he hecho conmigo! ¡Arrieta, arriba! ¡Gracias! 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 ¿Sigue? ¿Se ha olvidado? ¡Claro! ¿A todos los pueden sacar? ¡Todos están estorbando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A todos los pueden sacar? ¡Todos están estorbando! ¡Gracias! icedabria usually ¡A todos los pueden sacar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pasa por ahora! ¡Mierda, Romano! ¡Qué golazo! ¡No pasa por ahora! ¡Mierda, Romano! ¡Qué golazo! ¡Mierda, Romano! ¡Gracias! ¡No pasa por ahí, Romano! ¿Es ahí? ¡No! ¡Mierda, Mierda! ¡Amero! ¡Amero! ¡Amero, caro! ¡Amero! ¡Amero! ¡Buro! ¡Celete, carajo! ¡Llega al cuarto! ¡Llega al cuarto! ¡Llega al cuarto! ¡Llega al cuarto!